Hola que tal, como estan guardianes del planeta, bienvenidos a los videos del profe Beto donde les comparto acerca del fantástico mundo que nos rodea y bueno, conoceremos plantas, conoceremos animales y aventuras fantásticas que nos esperan como reconocer una selva, un bosque y bueno, tantas cosas que tenemos por explorar justamente es eso, en este canal, en estos videos se trata de explorar a la naturaleza y conocer, y conocer para poder cuidar la primera misión que nosotros vamos a tener en estos videos va a ser realizar un jardín botánico les platico, hemos escuchado en muchas ocasiones animales en peligro de extinción, ¿cierto? bien, pues las plantas también se encuentran en peligro de extinción y es muy importante cuidar y preservar a las plantas porque muchos de los animales, incluso también nosotros los humanos dependemos de ellas nuestra alimentación se basa a través de algunos vegetales de algunas frutas que nos pueden dar energía y ¿quién las genera? las plantas así que un jardín botánico es la mejor manera para que nosotros podamos conocer las plantas que se encuentran cerca de nuestra región en esta región, que bien, vamos a conocer desde la ciudad de los 30 caballeros Córdoba, la ciudad de las flores Fortín, pero también el bello puerto de Veracruz y si muchos animales acá se encuentran pues nos encontramos en el cuartel Huitzil el cuartel Huitzil nos va a permitir conocer más allá a la naturaleza a través de exploraciones y bueno, aquí están unas plantas fascinantes llamadas agaves agaves las plantas agaves a mí me llamaron muchísimo la atención porque pueden servir como una defensa pero también les platico bueno, si hoy tenemos un tipo de ropa también se lo debemos gracias a esta planta de la cual se pueden extraer fibras para realizar diferentes playeras, camisas, pantalones y bueno, de esta planta que es muy mexicana llamada agaves se pueden sacar y bueno, son también muy importantes para algunos animales porque les comento que los murciélagos les encanta cuando a los agaves les sale en la parte de en medio una vara, vara, vara muy alta, muy alta, muy alta llamada quiote el famoso quiote de la cual va a crecer muy alto y será el alimento perfecto porque es muy dulce y les encantan los murciélagos bueno pues, aquí vamos a empezar con nuestro jardín botánico y les voy a compartir algunas plantas que ya empezamos a traer porque como ven nos falta mucho pero durante estos videos ustedes van a ver el avance que vamos a tener en el cuartel Huitzil y por supuesto que ustedes nos van a poder acompañar en nuestras misiones prepárense para esas invitaciones que pronto también ustedes me acompañarán aquí en el cuartel Huitzil así que botas y sombreros comenzamos bueno en esta aventura me acompaña Gaya es el primer video del ciclo entonces estaré hablando de algunos animales también que me acompañan acá en el cuartel Huitzil y ella es Gaya una perrita muy obediente Gaya siéntate eso muy bien Gaya ahora Gaya vamos a enseñar a los exploradores lo genial que eres y por qué estás convertido en mi mejor amiga de acuerdo pero necesito Gaya que seas muy obediente Gaya Gaya siéntate Gaya Gaya siéntate perfecto ahora Gaya dame la pata dame la pata muy bien lo vieron los perros se han ganado el título del mejor amigo del hombre y es verdad un perro se puede convertir en tu mejor amigo y más allá Gaya has escuchado seguramente el título ¿qué raza es? o la pregunta ¿qué raza es? Gaya no es de ninguna raza por así decirlo pues fue una mezcla de un perro que no sabemos quién fue su papá y su mamá tampoco ¿por qué? pues les platico que me la encontré y la rescate ahora Gaya tiene la edad de dos años y se ha convertido en mi mejor amiga le digo que ella es la que me ayuda a cuidar a todos estos animales porque la van a ver que nos estará acompañando a la selva al bosque a todos lados así que conozcan a Gaya el nombre significa diosa de la tierra y por ahí vi a una pequeñita que ya anda acá así que Gaya Gaya siéntate muy bien Gaya siéntate muy bien ahora dame la pata excelente muy bien las mascotas necesitan responsabilidad adquirir una mascota es cuidarla es darle cariño y también momentos donde podamos pasear ¿sí? alimentarla y ofrecerle agua siempre fresca así que si tienen una mascota recuerda ser un guardián del planeta te hace tener tus mascotas muy bien cuidadas y ella Terra Terra esta pequeñita que ven acá se llama Terra Terra es una cachorra tiene un promedio de tres meses y Terra es excelente olfateando tiene el segundo mejor olfato de todos los animales bueno no de todos los animales me equivoco muy bien tiene el segundo olfato de todos los perros sabuesos ¿qué quiere decir la palabra sabuesos? hay perros que ayudan a localizar algunos otros animales como lo son los conejos algunos puercos que en estado salvaje se llaman jabalí en bien este término funciona para que un perro con su olfato más desarrollado que el humano pueda ayudar a encontrar algunos animales y bueno tal vez que atrás se logren ver a los gallos algunos gallos y algunas gallinas que pronto y poco a poco se las estaré mostrando pero hoy hablaremos de estas dos hermosas criaturas vamos vente galla terra acompáñame ven bien en un jardín botánico pues es un jardín como nosotros imaginamos un jardín con muchas plantas pero la importancia del jardín botánico es tener plantas que muestren a muchas personas lo importante que son para nosotros y aquí tengo una fruta muy deliciosa ¿de qué color es? es verde pero por la parte de afuera adentro lo que nosotros nos comemos es de un color blanco y se llama guanábana la guanábana es muy deliciosa muy deliciosa yo la he probado en nieve en helados también la he podido probar digamos comerla así a mordidas y sabe riquísimo esta increíble fruta son originarias de las selvas de México son muy grandes y la han aprovechado algunos animales como son los monos los mono araña los mono aulladores y en estos lugares sirven menciono para nosotros los humanos nos dan muchas vitaminas así que si tú estás cerca de la cocina busca una guanábana lo mejor es que la guanábana te va a ayudar a dar una energía y sabes que estoy pensando que con la semilla podamos sembrar un próximo árbol árboles serán los que vamos a buscar durante estas misiones encontraremos del árbol más grande el más chiquito el árbol que da más oxígeno en el mundo y conoceremos en fin muchas plantas que nos sirvan te cuento atrás de mí se encuentra otra planta que nos regala un fruto delicioso yo soy fan de las frutas me encantan demasiado y hablando de los increíbles sabores que tal los plátanos los plátanos son originarios de Asia de todas esas pequeñas islas como lo es Malasia Filipinas y gracias a los exploradores por eso es genial explorar porque vamos conociendo diferentes tipos de fruta que tienen una gran cantidad de vitaminas a sus papás seguramente les gusta el café bueno pues en este pequeño espacio del cuartel Huitzil donde tendremos el jardín botánico habrá plantas como la del café plátano guanábana y muchas más que le sirven al humano para tener vitaminas recuerda esto es genial porque también algunos animales pueden alimentarse de ella y más bien los animales son los que nos han dicho que los podemos comer se imaginan los primeros exploradores que probaron esta deliciosa fruta lo hicieron cuenta la historia porque vieron algunos monos que se peleaban por esta fruta y la conclusión de aquellos exploradores fue que el sabor era rica la guanábana hoy en día en muchos países es muy deliciosa pero no en todos se puede cultivar debido a que la tierra y el ambiente que ella necesita para crecer es de una selva en nuestro país se encuentran muchísimas selvas pero que creen acá viene la primera misión para proteger y cuidar a nuestro planeta hoy muchas selvas están siendo taladas deforestadas que es lo que ocasiona la tala ilegal es la destrucción más peligrosa que está teniendo las selvas juntos podemos hacer el cambio recuerdas la guanábana la guanábana es de la selva puedes comerte unas separa la semilla y espera la segunda misión donde nos comeremos a una deliciosa guanábana y sembraremos su semilla bueno eso que ustedes están viendo es una de las imágenes más chistosas y más graciosas porque esa pequeña gatita se llama pantera pantera pues el color negro es típico de estos animales que nosotros los llamamos panteras en sí son jaguares leopardos y también los podemos presentar en los gatos claro que pasa con ellos tienen un color muy 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 fuerte llamado melanina bueno pues la pantera salió rapidísimo es uno de los animales que más me asombran los gatos también tengo gatos sí soy soy muy cariñoso con los animales la verdad es que los los gatos reconozco no me gustaban pero realmente me han sorprendido la manera en cómo caminan no hacen nada de ruido la manera en cómo son unos grandes depredadores se alimentan de ratones protegiéndonos a nosotros pero también si no los cuidamos como debe de ser los gatos pueden proliferar qué significa esto de proliferar que pueden reproducirse en gran cantidad y poder hacer mucho daño cuando no hay dueños en los gatos ya que después de no nada más comerse los ratones sino ir y comerse a la fauna que existen en nuestras ciudades como algunas aves que son de gran importancia así que bueno si tienen gatos por favor cuídenlos protéjanlos de qué manera bueno a través de las vacunas y la esterilización la esterilización consiste en que ya no puedan tener hijos con el objetivo hay muchos gatitos en la calle así que bueno guardianes recuerden esta tarea y vean bueno pues parece que estamos conociendo a una tortuga un caparazón hablando de tortugas bueno pues no es un caparazón de una tortuga es una planta es una planta muy interesante por su forma pero también porque se han sacado muchas medicinas muchas aportaciones para la ciencia desde los años 1960 imagínense ahorita nos encontramos en el 2022 pero esta planta trajo para los científicos muchos descubrimientos y no nada más ha dejado sorprendido por su apariencia sino que también menciono a la ciencia ha ayudado creando nuevas medicinas a mi me gusta mucho porque la vamos a decir tiene una gran similitud con el caparazón de las tortugas y vive en las selvas de veracruz en los jardines botánicos pues en ocasiones no se puede andar todos los días conociendo las plantas por la montaña pero para eso existen los jardines botánicos para que se pueda tener una idea de cómo son las plantas que se encuentran en la montaña estas plantas por lo regular son plantas de selva que se adaptan muy bien al ecosistema que se encuentran en alrededor y bueno cómo se llama esta planta esta planta se le conocen bajo dos nombres el número uno o el más conocido es Dioscorea Dioscorea es el nombre que tanto botánicos investigadores personas amantes de las plantas las conocen pero mejor vamos a decir la gente las ve en casas y que no sabe la historia de estas plantas las conocen como cabezas de negro son muy interesantes porque existen en las selvas de veracruz y gracias a ellas bueno pues la investigación se ha generado porque antiguamente pensaban que era o una piedra o que normalmente estaba ahí estorbando pero no de acá se pueden sacar diferentes medicinas ¿a qué voy? en un jardín botánico recuerda pueden encontrarse millones de plantas pero que tienen un aporte tanto para el planeta pero principalmente para los humanos ya sea comestible medicinales también recuerda nuestras playeras se generan de algunas plantas como el algodón entonces recuerda las plantas son muy indispensables para nosotros en esta investigación en estas exploraciones conoceremos tanto animales como las plantas pero recuerda que sin ellas la vida no se llevaría a cabo en este planeta ahora sí vamos a explorar a un animal vamos bien pues estos videos van a tratar acerca ya lo sabes de la naturaleza y que es todo realmente plantas animales y tantas cosas como exploraciones que se esperan todas todas las semanas van a estar llegando un nuevo aviso de un nuevo video del profe Beto y ahora te quiero compartir a una ave muy bonita muy llamativa para los antiguos mexicas los antiguos mexicanos que vivían en Tenochtitlán eran aves sagradas muy especiales porque las aves siempre han estado más cerca del cielo que nosotros pueden volar y cuántas personas o cuántos de nosotros no tenemos ese sueño de querer volar ellas son increíbles porque han desarrollado una realmente una voz aunque parezca extraño estas aves pueden imitar la voz de los humanos en su origen era para imitar los sonidos que hacían algunos animales principalmente jaguares librillos ocelotes permíteme Terra ¿qué pasa? bueno miren Terra al ser una cachorra ahora tú las cuentas y Pantera como es igual una gatita de cinco meses igual juegan aunque en las caricaturas y en la vida normal nos venden que los gatos no se llevan si desde chiquitos conviven juntos seguramente serán buenos amigos bueno regresando a nuestro tema Terra ya no ladres estas aves pueden imitar la voz humana porque tienen un aparatito que si ustedes se ponen y hablan ustedes van a sentir algunas vibraciones aquí nosotros tenemos las cuerdas vocales ellos no tienen cuerdas vocales pero tienen el aparato que se llama siringe la siringe lo que es con ayuda del sonido o bueno perdón con ayuda del viento del aire a través de de su garganta van a crear el sonido que va a ser tal cual la voz de los humanos en ocasiones vamos a casa si vemos a un cotorro que dice hola hola quiero comer quiero comer y es que pueden imitar la voz que el dueño o en ese caso se les está enseñando actualmente estas aves ya no son para que los tengamos como mascotas poco a poco iremos hablando acerca de los pericos loros y guacamayas de México animales que están en peligro de extinción y que se debe precisamente a que todo el mundo quiere tener una de estas maravillosas aves se ven más bonitas volando en libertad en la selva también conoceremos en la selva terra agua residencia también conoceremos los que están invitando para que puedan ver lo bello que es conocer a estas aves en vida libre bueno la alimentación de ellos recae otra vez en el jardín botánico en el jardín botánico hay plantas los loros pericos y guacamayas son aves que se alimentan totalmente de frutos que se encuentran en árboles o pinos sin árboles la existencia de algunos seres digo también seres porque incluimos nosotros sin árboles la existencia en este planeta nos pone en riesgo la misión es que los guardianes del planeta tenemos un equipo para sembrar muchas 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 hectáreas de árboles favoreciendo a los animales y también a nosotros espero que te haya gustado este primer video y te mando un fuerte abrazo de parte del profe Beto disculpa los ruidos de terra la cachorra y bueno yo soy el profe Beto te mando un fuerte abrazo que tengas una excelente semana gran inicio y nos vemos de la chorra de la chorra te mando un fuerte abrazo